este es un vídeo muy especial aunque vamos a hablar del lord de doom se hicieron clic por la miniatura de generados bienvenidos una vez más soy shu y hoy vamos a hablar de la historia del mapa del segundo dlc pero por supuesto por supuesto que ustedes hicieron clic en la miniatura porque son unos degenerados pero no se preocupen no se preocupen esto es doom hub por lo tanto lo que vamos a ver va a ser un uso obsceno y exagerado de todas las armas total y absolutamente tramposo en digamos en pos de obtener un resultado que es básicamente obtener la mayor cantidad de sangre y destrucción de nuestros enemigos porque yo sé que ustedes son degenerados que en el fondo nos excita la violencia y quieren ver a todos los enemigos volar en pedazos que la sangre vuelve por todos lados es como cuando ven un pornografía de comida por ejemplo como hace mcdonald o como puede hacer alguna de esas otras empresas que uno dice o por dios tengo ganas de comer bueno esto es básicamente vendría a ser como una especie de apoteosis o en lugar digamos paradisíaco para un asesino serial digamos no porque vamos a ver partes y piezas volando por todos lados y un montón de glory kills porque la verdad es que los sete para que sucedan un montón de glory kills pero mientras vemos esas cosas de fondo que los excita malditos degenerados vamos a ver qué demonios es este lugar porque estamos en el segundo nivel del dlc 2 de doom eternal el dlc the ancient scott part 2 ahora estamos en la tierra pero es una tierra bastante diferente de lo normal que es exactamente esta locación en la que estamos bueno esta locación en la que estamos en verdad es una parte de la tierra abandonada que bueno claramente por alguna razón que desconocemos ha crecido una enorme cantidad de plantas por favor no se existen mucho con las glory kills del fondo yo los conozco tranquilos muchachos tranquilos muchachos vuelvan a subirse los pantalones por favor como decía esta esta es básicamente básicamente una locación que fue abandonada pero teóricamente el infierno la afectó así que por alguna razón tuvo un crecimiento exagerado de plantas vaya a saber por qué y dónde está la humanidad dónde está la humanidad después de que el de un slayer frenó la invasión de la tierra bueno la humanidad todavía sigue en bunkers y lugares seguros todavía con el arc intentando desaparecer al resto de los demonios que aún permanecen en la tierra por lo tanto la tierra en sí en su superficie está en su mayor parte deshabitada pero de hecho la fama del slayer sí que resonó en los oídos de la resistencia no solamente el arc se encargó de básicamente destruir a los demonios que quedaban en la tierra sino que también inspirados por el slayer casi como si fuese una deidad o un mesías muchas personas como que ganaron esta valentía para enfrentarse a los demonios por justamente la inspiración de slayer aunque no vemos a ninguno de esos humanos en este lugar sino que básicamente tenemos un montón de demonios que supongo que están intentando evitar que nos acerquemos a la puerta de divum ahora que es la puerta de divum porque este segundo nivel no solamente muestra una tierra la cual volvió a la normalidad a pesar de el poco tiempo que pasó lo cual no tiene sentido pero bueno convengamos que nada en doom prácticamente tiene sentido pero la puerta de divum es una puerta que tampoco tiene sentido pero es una puerta que creó padre ahora para que creó padre en la puerta de divum bueno padre que la puerta de divum como el único método para ir hasta la ciudad oculta de inmora la ciudad principal del infierno entonces volvamos a repetir y mora es en sí llegar porque vendría a ser como lo que lo último que queda de llegar llegar es la dimensión que se convirtió en el infierno en sí por lo tanto la puerta de divum lleva al infierno pero en sí lleva directamente a la ciudad de inmora que es el centro del infierno de hecho es una ciudad que no está corrupta la corrupción infernal sucede fuera de los muros de inmora así que bueno digamos esta puerta la creó padre pero con qué razón la creó padre bueno luego de que los maker encerrarán a quien era el dios del universo literalmente a quien ahora conocemos como davot o señor oscuro luego de que digamos lo encerrarán al señor oscuro en su propia dimensión lo que sucedió fue que la puerta esta fue una especie de necesidad para entrar y salir por parte de padre para supervisar lo que estaba sucediendo pero la última vez que se utilizó la puerta de dimensión fue cuando padre enfrentó al señor oscuro y le sacó su esencia de poder la esfera de poder que volvemos a recuperar con el doom slayer esa fue la última vez que la puerta de dimensión se creó ahora porque está en la tierra nadie sabe porque la tierra es tan importante nadie sabe y no es que nadie sepa porque es un misterio a resolver básicamente no creo que ni los desarrolladores sepan simplemente les convenía y básicamente la puerta está en ese lugar que más notan un poco de de mi parte quizás antes ponía más dudas pero ahora prácticamente después de haber visto lo que es el final como fanático del lord de doom creo que tengo que decir digamos cuando las cosas no tienen sentido y no pretender o hacerles creer que hay algo más profundo la verdad es que no hay ni la más mínima razón lógica por la cual esta puerta tenga que estar escondida en la tierra pero bueno básicamente padre utilizó esta puerta para arrancar la esencia del señor oscuro cuando luchó contra él por última vez hace muchísimo muchísimo tiempo atrás ahora para reactivar la puerta de divum justamente se necesitan ingentes cantidades de energía y la energía la van a tomar justamente del cristal obtenido de lo que es la lanza que se clavó en argent de nur que mencioné en mi vídeo anterior es decir la lanza del mundo de world spear de ahí saca un cristal y gracias a ese cristal puede reabastecer de energía la puerta de divum y gracias a eso puede abrirse paso para llegar al infierno ahora teóricamente es una de las únicas formas de llegar al infierno sin embargo después de que llega el mágicamente llegan todos los sentinelas de todos los rincones al infierno exactamente a donde tiene que ir así que vaya a saber porque miércoles necesitamos una puerta de divum pero bueno esa es básicamente la gracia de esta locación que tenemos está en la tierra la puerta de divum está en la tierra y el cristal que obtuvimos en la primera misión es la llave de energía para poder abrir esta puerta creada por padre hace mucho tiempo para visitar in mora espero haberles aclarado un poco más de cómo son las cosas o qué es lo que sucede y en el próximo vídeo vamos a hablar de in mora específica mente para tratar de explicar el último escenario y por qué se ve como se ve y como siempre les digo consideren suscribirse si el contenido es de su agrado y activar la campanita si les interesa conocer más información sobre el lore de doom y de momento voy a seguir investigando porque la verdad hay algunos cabos sueltos que quizás tengan una explicación y no estén ahí porque sí y por último son unos depravados por haber hecho en el clic en esa miniatura de generados nos vemos la próxima un saludo Gracias por ver el video.